Limpia, arregla, uno recoge, traes, lleva y aquí se sigue viendo todo como un muladar Porque es que no ayudan Buenas Y mire, esto es la hora que llega Pero en mis tiempos he saludado ¿Sí? Toma su salud, toma su salud Me quedo con un amigo Buenas ¿Cómo está? Ah, todo bien, todos Muchacho, ¿cómo hablas? Oiga, que no me atescoques, hombre Que acá hay varones Y ahí llegó otro Y usted no me vaya a colgar esa chaqueta aquí, que aquí no es tenedero Mire cómo entró con las patas todas mojadas Oiga, allá al frente hay un charco Sí, allá no hay un tapete para que se la seque Y que me cierre la puerta Que uno no sabe qué peligros Uy, ¿qué pasó? ¡Cállese! Que no, ya que uno está aquí hablando con ellos Todo el día, madre, madre Y mire a ver si sabe más bien de esa ducha que ya lleva como media hora ahí Uy, parce, qué pena Uy, no, parce, su cucha sí es bien ajizosa ¿Qué? O sea, letosa, fastidiosa Ah, sí, ella es bien ajizosa, váyala conociendo Oiga, ya se lo en el cuarto ¡Abra! Señora Señora, señora, que les estoy hablando Mire, ahí le queda la comida para ver si no les duelen las manos de servirla Bueno Y cuando terminen, me dejan lavadita toda la loza Bueno Porque yo no voy a llegar, mamá, también a lavarles Claro, la sirvienta Que hoy les consigue para comer Trae la comida, les hace, les prepara Y luego les sirve Y después se va Claro, ya también tiene que llegar a la... Uy, ya se fue mi mamá Sí, yo le voy a la escuchar Uy, por fin, pasa en esta casa Oiga, no, de verdad, vaya, póngase algo que... A ver, qué pasó Uy, qué fastidio se fue, no me quedó usted Uy, qué fastidio ¿Qué pasó? Nada, nada Oiga, me va a prestar al baño Sí, espere Oiga, de verdad, ¿cuánto llevo ahí metido? Que usted en verdad no ayuda ni siquiera para pagar el recibo ni nada Hágale, hágale, hermano Ay, qué fastidio, ya parece mi mamá ¿Qué? Ah, nada, nada, nada Oiga ¿Qué? Es que me lo quiere ver Ay, ¿qué? Mire que lo no orina aquí en la taza Que orina allá en el orinar Que para eso está, no hay que salpicar todo ¿Qué pasó? Ah, nada Venga, va a jarnar tranquilo Es que tiene así Ay, abrase Ay, qué Y entonces Mire cómo salió con las patas mamadas Ah, qué pena, parce Venga, vas a regalar un poquito de gas Sí, hágale Ahí en la nevera hay Oiga, ¿y usted por qué ha cogido esos vasos? No es que son de adorno Mi mamá los tiene adorno Uy, qué pena, parce Yo no sabía Mire cómo dejó la nevera abierta también Ah, sí, es que ya Y la gasa usa mal tapada Mire, y aquí regó también Sí, no, parce ¿sabe qué? Yo me abro Usted está peor que su mamá Gas Venga No, 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 ahora sí Ahora sí Venga Es que me he convertido Bueno, y ustedes que esperan Párenle aquí al video Si les gustó Y compartilo Por aquí sale el botón de YouTube Para que lo toquen Nada más Y ya que hayan suscritos al canal Tengo Instagram Arroba Jonathan Clay Y pongo más videos Y no me siguen Perdón, perdón Sigan a Jonathan Clay No, 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 no No, no, no